¡Hola Líder Familia! Buenas noches, son las 9 en punto. Bienvenidos de nuevo a este subprograma semanal, las transmisiones de Líder Fantasma. Acompáñenos en esta nueva emisión en temporada navideña. ¡Hola! Hoy va a ser un programa muy rápido porque luego no nos alcanza el tiempo. Ya te vi, Cari Santiago, ya te vi que estás por ahí. Antes de que el teléfono se vaya a zafar hay que más o menos intentar que quede estable la toma. Ok, bueno, tenemos que ir muy rápido porque ahora vamos a hacer un programa dinámico, vamos a tener dos intervenciones. Jazz va a estar dos veces, ya ni siquiera nos va a dar tiempo de gritar, jazz, 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 vamos a ir muy rápido para poder cubrir algunos de los puntos. ¿De qué se va a tratar el programa? Bueno, este programa lo vamos a dedicar a la tradición de la Virgen de Guadalupe. Mucha gente de pronto está en contra, a favor, es un gran misterio que está ahí y que científicamente todavía no ha podido ser explicado. Hay quien dice que no, que está totalmente explicado, que en otros países ya saben y que, bueno, cada quien tiene su forma de ver ese misterio. Lo que nosotros ahorita vamos a platicar es sobre la tradición. En un momento más nos vamos a ir ya con toda esta idea de las peregrinaciones, de los milagros, de la gente que ofrece, cosas así. Pero bueno, la idea ahorita, ahorita nos van a decir quién anda por ahí, pero la idea ahorita es más o menos platicarles eso. Antes que otra cosa, un saludo para todos nuestros amigos que viven por ahí, por el Deportivo Oceanía, por Valle de Aragón y todo este lado que platicamos la última vez. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya prendió una de las luminarias. O sea, nos hicieron caso. Todos los que reportaron, todos los que reportamos, hasta de otros estados hablaron y dieron, oye, ¿qué onda con la luminaria de tal y tal lugar? Hablamos a Locatel y ya prendió una luminaria. Así es que quiere decir que sí hay un impacto, sí hay un reflejo de la líder familia como verdaderos héroes. Porque la gente que pasaba por ahí nos decía, oye, es que está muy oscuro y de verdad es que por ahí se ocultan los maleandrines, los maleantes. Es un tramo muy difícil, pero ya prendió cuando menos una de las luminarias y pues bueno, ya algo pasó ahí bueno, ¿no? Entonces, eso es por un lado y agradecemos. Hay que seguir insistiendo para que terminen de prender las otras que son unas luminarias bajitas. Pero bueno, otra. Bueno, Sammy, nuestra amiga Sammy Díaz, que hizo la entrada, nos tiene también un mensaje. Lo vamos a poner justamente a las nueve y media. A la mitad del programa vamos a poner un anuncio. Es algo muy bello. Es algo para que todos participemos con nuestros adornos en casa, con nuestros árboles de Navidad. Ella propone que, ¿por qué no? Mandamos fotos para que no haya broncas así en el Facebook y fotos raras y que llenan de cosas así como para tirar mala onda. Pues mejor hay que llenar el Facebook con cosas muy bonitas como el árbol de Navidad. Algunos lo ponen, otros ponen nacimientos. Manolo Matopa nos dijo, oye, ¿por qué no? Mandamos nuestros adornos. O sea que se vea que lo que nosotros como tradición tenemos en casa lo podemos poner y que entre todos se comparta. Y lo vean, mira, nuestro nacimiento es así, nuestro árbol lo ponemos asado. Entonces hasta me trago de la emoción. Pero bueno, ok, pues ¿qué pasa? Pues muchas convenciones, ¿no? Tenemos convenciones por todos lados, nos han invitado, o sea, tenemos una por semana. Es un poco desgastante, pero lo hacemos con mucho cariño porque nos han invitado. En algunas nos han pagado todos los gastos, como Oaxaca, ¿se acuerdan? En la convención Imagina, de la cual me parece que están haciendo un homenaje a Jorge Bravo, uno de nuestros amigos, por ser el espíritu más generoso del cosplay, por ser uno de los veteranos. Sí, ya lleva bastante tiempo en esto con muchos trajes. Un día lo queremos entrevistar, pero más en forma. No sé si nos desplacemos hasta donde vive o venga él para que veamos sus trajes. Entonces tuvimos la fortuna de verlo ahí en Oaxaca, en Imagina Nova. Entonces él acaba de estar el fin de semana pasado en Aguascalientes, porque el fin de semana pasado pues hubo hasta por gusto convenciones en Toluca, en Aguascalientes. O sea, hubo convenciones en todos lados y pues bueno, ahí estuvo Jorge Bravo, que le mandamos un saludote y una felicitación porque pues le están dando un reconocimiento. Cosplay 2021, Imagina Nova 3, por ser el espíritu. Yo digo que poca gente como él, tan talentoso, pero también con los pies en la tierra, es tan amigo, es un gran amigo que no se le sube así de que yo ya soy un gran cosplay y ya me tienen que ver desde lejos. No, 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 él es un gran amigo, siempre muy comprometido, muy amigo. Jorge Bravo, un saludote. Si nos estás viendo, estaría padrísimo, ahí nos saludamos. Ok, bueno, hay que tener mucho cuidado con la variante del Omicron. Yo decía, es otra más, ¿no? Que las vacunas no le van a hacer efecto, que esto, que lo otro, pero pues más que nada es que los eventos se están reactivando. Bueno, este, me parece que este 12 de diciembre va a haber uno, la estación Juguetera. No sé si nuestra amiga, nuestra buena amiga Jocelyn, también una gran cosplayer, vaya a estar ahí, me parece que es en el salón de los ferrocarrileros, ahí junto al Monumento a la Revolución. Alguna vez estuvimos por ahí, pero pues entonces se está viendo tantas convenciones, nada más así rápido. Miren, va a estar el showroom ahí en Oaxaca. Este está muy padre por una razón, porque es un espacio al aire libre. Es en el hotel Posada Los Arcos, donde estuvimos hospedados, pues cuando fuimos a la Imagina Nova. Pero este 18, que es sábado, este 18 va a estar ahí el showroom, entrada libre, al aire libre, va a haber artistas, va a haber algunos puestos de algunos vendedores de este tipo de cosas de anime. Pero pues bueno, la Tuzocom, que ya nos cansamos de decirlo, bueno, no nos vamos a cansar de decirlo, es de nuestra buena amiga Juni. La Tuzocom, el 18 y 19 de diciembre. Esto es en las instalaciones de la feria en Pachuca. Para los que quieran ir, la entrada es de 50 pesos, ya lo habíamos platicado, lo vamos a seguir comentando. Porque Juni es una gran amiga y pues nos invitó, pero ya, es que ya no podemos, tenemos ya compromiso. Pero dijo que no vayamos a fallar ahora que sean los 15 años de su expo. Y pues ya nos comprometimos, o sea, ya estamos comprometidos para el año que viene, si vivimos. Pero, pues también está el Toy Remember, el 17, 18 y 19, donde va a estar Hannibal Brown y Ricardo Cachua. Les digo, es que hay muchos eventos. El de Cuacalco. El de Cuacalco. En Cuacalco, en Fun Center, Ricardo Cachua y Hannibal Brown en Toy Remember. O sea, lo bueno es que son muchos porque así no tenemos que ir todos a uno o a otro, sino que podemos dividirnos. Y sabes que vamos a este y los otros 100 mil fans van al otro y los otros 200 mil fans van al otro. Y entonces ya no estamos como tan juntos. Pero bueno, también va a estar la Navidad Vintage, que este 17 y 18, o sea, el fin de semana de 17 y 18 está lleno de eventos. Y me parece que también en León Guanajuato, me parece que la Starcom, ahí sí no sé muy bien. Yo antes iba. Mis amigos de León Guanajuato que nos ven, nuestros amigos de Aguascalientes que nos ven, saben que íbamos muy seguido. Pero pues ahora, como el mundo se volteó de cabeza, pues entonces ahora esperamos que nos inviten. No nos han invitado, por eso es que no hemos ido. Si nos invitan con todo gusto, pues podríamos ver cómo nos arreglamos para ir. Pero hay que ser muy claros, porque me dicen, ya te conseguí mesa en tal convención. Ah, ok, ya nomás habla para ver cuánto te van a cobrar. O sea, y no se trata de no pagar, no, no, para nada. Yo estuve en ese juego antes, 20 años antes de la pandemia, estuve en ese juego. En unas me invitaban, en unas pagaba, en unas pagaba muchísimo y en otras ni pagando. Ustedes lo saben, ya lo habíamos comentado. Entonces, pues ellos están haciendo sus eventos, quieren recuperar el tiempo perdido y el tiempo perdido. Así es que, pues adelante. Cuando tengan a bien invitarnos, vemos si podemos coordinarnos y desde luego que vamos. Me parece que para el Fan Fest, en febrero también tenemos ya invitación. Y me parece que nuestro amigo, nuestro buen amigo, este, del Toy Fest, para el domingo 19, en el Churubusco, ¿no? ¿Metro Churubusco? No, el General Anaya. En este... En el IMSS. En Tlalpan, ¿no? En Tlalpan. Ya casi al final. Bueno, ahí va a estar, en frente de los estudios de Churubusco, ¿de acuerdo? El Toy Fest va a estar Patty Pérez, una gran amiga que va a estar ahí, pues, con sus ilustraciones, su trabajo digital y todo lo que es bueno, que son los Transformers. Toda esta gama, ahora ya imprimiendo en 3D. Entonces, bueno, ya les dije todo ese rollo. Bueno, si hay alguna pregunta sobre las convenciones, porque muchos me reclamaron. Oye, ¿por qué no fuiste a Starcon? Nosotros esperábamos este diciembre. Pues, sí, yo también esperaba que me invitaran. Pero, pues, tienen a su elenco ya muy bien establecido. Allá anduvo Jorge Bravo, allá anduvieron algunos amigos, este, pues, ahí en la convención. Nosotros teníamos otro evento. Hubiéramos visto la forma de dividir el equipo, ir una e ir a la otra, pero, pues, este, pues, no. Se cortó ya la comunicación, no sabemos realmente. Y, desde luego, que, pues, si antes pagábamos, pues, ahora no será la excepción. Pero, pues, ya no se trata de eso. El tiempo ya es diferente. Y, pues, agradecemos mucho cuando hubo las oportunidades. Cuando hubo que pagar, se pagó lo que se tuvo que pagar. Pero, bueno, ya estamos hablando de otros tiempos. Cuando quieran, les platico esas historias muy padres. Como nuestro buen amigo Mauricio Mau, de Starcon. Este, pues, sí nos, estuvo bien a invitarnos y nos daban el autobús, nos podíamos ir en el autobús. Era un apoyo, una ayuda porque pagábamos menos por la ida y vuelta que solamente por un boleto de ida. Y no nos cobraban la mesa. Después, algunas otras ideas, algunas otras mentes, algunas otras voces, pues, dijeron que era necesario cobrarle a los artistas. Es que decían, es que son los dibujantes, pues, yo soy dibujante. Pero es que tú vendes, pues, es que los dibujantes también venden, no creo que regalen. Es que tú ya vendes cosas, pues, todas las cosas que están en Líder Toy las fabricamos. ¿Y cuál es el problema? Pues, es que tú ya eres como tienda y hay que cobrarte. Ya saben, ¿no? Los gatos ahí que de pronto son staff de una convención, luego son staff de otra convención. Y así se van, de convención en convención, dando ideas. Y, pues, bueno, ya pronto era, pues, ya era caro pagar, estar con. Y lo hacíamos de corazón, íbamos de todas maneras. Pero, pues, bueno, ya ahorita ya el tiempo ya dio la vuelta. Y, pues, ahorita ya, pues, si nos invitan, con mucho gusto. Y si nos cobran, con mucho gusto les decimos que les vaya muy bien en sus eventos. Así es que, me dicen, no digas eso porque ya no te van a invitar. Pues, no me invitan. Entonces, no pasa nada. Ok, nos vamos a ir ahora con, este, una cosa bien curiosa y misteriosa. Cuando uno está en este negocio, amigos, oye hablar de personajes que cobran vida. Y que de pronto ya tú no puedes hacer que hagan cosas porque ellos ya tienen todo un esquema. Y moverlos de esos esquemas los haría ver falsos y se van hacia el fondo del pozo. Y que mientras más sea fiel el escritor y el dibujante al personaje que ya cobró vida, pues, este, mejor le augura el triunfo a este personaje. Entonces, yo había oído de eso, de personajes que cobran vida. No pensé que el líder fantasma de pronto pudiera cobrar vida y tener conciencia y ser tan fuerte hoy día. Que ahora, pues, este, tiene, tiene un anuncio que hacerles. Nos vamos a ir, hoy no hubo intro, porque nos vamos a ir a un anuncio del líder fantasma. Yo no sé realmente, ¿no? En religión ni en política nadie se pone de acuerdo. Creo que ni en fútbol y ahora menos en la Guerra de las Galaxias. Pero, por alguna razón, el líder fantasma considera, su casco y sus computadoras consideran, que los que tienen, los niños que tienen apellido como el presidente actual en este 2021, por cierto, hoy es 9, 9 de diciembre del 2021, entonces, los niños que tienen un apellido similar al del presidente que está en turno, pues, van a tener, me parece que una sorpresa. Así es que pongan mucha atención, amigos. Vamos al mensaje del líder fantasma, muy navideño, por cierto. Y, pues, ahí nos va a decir él su visión. O sea, él ya cobrando conciencia después de 20 años de cabalgar en las, en las, este, batallas, de las convenciones, de los cómics, de las exposiciones. Entonces, pues, hoy tiene un anuncio que hacer. Vamos a ir enfocando la cámara hacia, hacia el punto que está allá en el espacio y luego bajar para, este, pues, ver esto de su mensaje. Tf5 Music Mode ¡Gracias! 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 Buenas noches, amigos. Les habla el líder fantasma y les tengo un mensaje muy importante. Les agradecemos el que nos sigan acompañando valientemente cada jueves. Hemos construido una familia muy solidaria. Y esa, es la forma de sobrevivir. Juntos, hemos soportado estos años difíciles. Y hoy quiero darles un regalo a cuatro de los niños que ven este programa. Se llevarán un calendario 2022 de Urso y DAX personalizado. El envío corre por mi cuenta. Cuatro integrantes de la líder familia han sido seleccionados. Diré sus nombres para que avisen a sus padres. Y ellos envíen la información de contacto al líder TOI. Para enviárselos de inmediato. Felicidades a todos nuestros ganadores. Felicidades a todos nuestros ganadores. Felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias. Felicidades a todos los ganadores. Felicidades a todos nuestros ganadores. chicos, los cuatro años que ganaron tendrán uno de estos calendarios de Urso y Dax que están este personalizados se me fue la palabra ahora sí, ahí está, ahí mi mitzuno que es Ana y Talia y Felipe y Nurit también, que fueron los ganadores de que el líder ahora se puso en la del pueblo así es, como dicen por ahí bueno chicos, pues yo ahorita en mi primer de los diez minutos, a lo mejor hago menos este, tengo mis efemérides del día de ayer que ayer se festejo un ocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho este, nació el primer McDonald el primer McDonald fue inaugurado ajá, era la ondita del McDonald de mil novecientos cuarenta y ocho, fue un drive-in que nomás era, se pedía por el auto y salían las este, las hamburguesas en su bolsita te las daban en el coche o sea, no podías entrar no dice, dice Sammy buenas noches Sammy dice, yo también soy López pero no tan niña yo también soy López pero tampoco, tampoco tan niña Raquel Osorio dice hola, hola ¿cómo estás Raquel Osorio? Osorio saludos para su esposa gracias hay un saludote eh, quien más vi Raúl Gómez González no deje de seguirnos viendo señor Raúl, eh hay una gran sorpresa para este final de programa eh, señor Raúl no se desconecte no se desconecte no se separe de nuestra transmisión bueno, aquí está lleno Carmen Quintana un saludote sí que estaba también la señora Fabiola Fabiola Martínez este Mariana Galindo y Melanie un saludote Melanie Melanie chula ¿cómo estás? un saludote pronto nos vamos a ver vas a ver voy a preguntarle al líder si tiene algún algún obsequio para para ti Melanie Manolo Matopa este bueno, pues aquí aquí está este Roberto Vladimir un saludote Erick Contreras que no falla y Cari Santiago también aquí anda Cari Santiago creo que tiene un está pasando por un mal momento ah caramba en uno de los posts de hasta arriba Sammy le preguntó qué había pasado espero que no sea lo que me estoy imaginando ah caray, ah caray pero hay que mandarle muchas bueno, a ver amigos vamos a mandarle muchas buenas vibras a Cari Santiago a Cari Santiago que ya es famosa me dijeron que es famosa o sea estuve platicando con un amigo Paul Emerson ahorita les platico de él y me dice la famosa Cari Santiago ¿a poco la conoces? y le hago sí, vino cuando los festejos del 20 aniversario de Líder estuvo aquí en Líder Toit y fue a la feria de libro puso que si podía iba a comentar ok porque si estaba pasando no era un momento muy fácil para ella ok Cari aquí estamos todos junto de ti somos una familia como dice Líder Fantasma y es la única forma de sobrevivir todos juntos apoyándonos veo aquí en la computadora que hay un comentario de Sammy que dice que como sigo de la rodilla pues bueno en lo que cabe ya cerró la herida ya me quedó una bella marca dos líneas abajo que aparece cuaderno de hoja rayada ahorita con el frío pues sí digamos esa lesión que es la quinta me duele más de lo que debería de doler JC Arce dice hola aquí ando ya disculpen no haber podido estar en días pasados pero para eso está el YouTube ¿no? si para eso está el YouTube ahí están todos creo que no debo ni un programa creo que no dice dice Sammy ¿no se te cayó la pierna? ¿no? ¿qué pasó? no fíjate que no se me cayó pero lo que sí es que híjoles cómo me duele con el friazo híjoles y siempre los golpes duelen ¿verdad? sí ahorita sí y lo malo es que como ya es una quinta lesión digamos ya es más difícil o sea ya me duele más que antes ya no es así que que diga yo ay qué bonito ¿no? no para nada sí me quedó una cicatriz este medio rarona pero no te hizo costra no porque nuestra amiga Jocelyn ajá te puso una sábila después este esta pomada que te recetó ajá este Fátima sí ahora sí que este sí me quedó sí traigo una una bella y hermosa este así como redondito así con carne rosita ¿no? pero no hizo costra pero no saludos a todos un poco tarde pero aquí estoy Ismael Valencia Toral desde Ciudad Cardel Veracruz por cierto amigos vamos a tener una sorpresa ahorita les digo ahorita les digo ah por cierto también si pueden voten en el tándem de este de Líder Fantasma ah sí dicen que para que esté en el top 5 tenemos que seguir votando ¿pueden votar los que ya votaron? sí ah bueno yo estoy votando por ejemplo cada día este mi una de mis hermanas está votando cada hora ah genial no pues hay que seguir votando ¿qué nos vamos a ganar? ¿qué nos vamos a ganar? no tengo creo que nomás el reconocimiento de que usted es entre los mejores a bueno ya esta musiquita que están escuchando es que ayer era su cumpleaños de Jim Morrison ¿su cumpleaños? hubiera cumplido porque nació un 8 de diciembre de 1904 para el año el padre ok ok ¿quién quiere hamburguesas McDonnell líder de la familia sí ¿no? ah mira desde ahí le dijo que hay que pasar el niño para que se puedan votar ah ok sí a ver que se los paso se los mando con el de su mamá a mí el de su mamá para que los chequen con ella muy importante el líder dijo que los niños que ganaron tienen que hablar bueno mandar sus papás la información de contacto para poder enviarles sus calendarios ya que si son de distrito los podemos poner de acuerdo para ver un canal de metro así dice Carmen Quintana hola Yas hola Carmen aquí andamos pues ahora sí que eso es lo que me toca a mí yo ahorita en otro ratito vuelvo a regresar porque traigo el póster oficial para para la venta del calendario ok bueno déjame te digo Yas y te pregunto aquí como parte de la líder familia de la tradición de la tradición de la Virgen de Guadalupe tu abuelita se llamaba Lupita ¿verdad? sí cuéntanos tantito de tu abuelita pues ella hacía unos pachangones que la verdad no perdonaba negra al que no venía a los festejos ¿cómo crees? sí la verdad sí era rudita ajá porque sí cocinaba como si de veras fuera a venir un ejército era una fiesta grande sí o sea de su cumpleaños de ella era el primero de octubre a menos de que si mi mamá está conectada me tiene que decir que me estoy equivocando pero era de octubre ella o sea ella nació en octubre ella nació en octubre pero no festejaba nada no lo festejaba todo el 12 de diciembre que era el día de las lupitas ah el día de las lupitas y entonces tenía una olla como de 16 litros sí híjole sí era un joyón así cabía en dos parrillas de la estufa era una estufa de seis parrillas cabían dos ajá ajá y una vez hizo pozole ajá pero pozole así como si fuera para venta vámonos ok tú has ido a la basílica así nada más rápido este que medio te sabes de las tradiciones a los rosarios este asistías no debo de decirlo que no o sea se contó de que mi abuela era bien mocha y que la neta si rezábamos el rosario cuando alguien se moría o así le hacía su novelario la verdad el rosario a la virgen como el que se hace aquí en la cuadra donde tienen su casa ustedes hay ermitas hay ermitas con con vírgenes con san judas ocho días antes se hace un rosario diario de aquí al festejo ajá por ejemplo el día del festejo pues todos los vecinos salen se hace una misa pequeña aquí afuera nosotros en frente de la casa ustedes hay una ermita ajá y este y a veces nos han invitado dan atole o dan refresco o dan chupe depende ¿no? depende lo que este ajá danos los tamales bien buenos porque los vecinos de enfrente son de Oaxaca vámonos tamales oaxaqueños dice Manolo Matopa mi hermana se llama Guadalupe y también tengo primas con ese nombre se han de juntar y hacer una fiestota el día de la virgen o sea se todos festejaban hasta el 12 todas las lupes casi siempre lo festejan el 12 ajá de diciembre sé que hay gente que se va hincada que llega más o menos por ahí de la calzada de los misterios y de ahí a la basílica descalzos hincados toda la regada la que me respela la rodilla digo no en tu siguiente intervención ya es como en 10 minutos más nos vas a platicar de no a la pirotecnia de no a dejar a los perritos en la basílica algo muy malo que han tenido los peregrinos y que no se vale yo creo que la virgencita no estaría a gusto así es ok entonces de eso en tu siguiente intervención nos vas a platicar y la presentación del postel de los perritos vendiendo y barbarita el calendario ok bueno dice Sammy Díaz yo no tengo familia directa de nombre Lupita que curioso porque yo sé que de pronto por una forma de alguna rama tías primas abuelitas por parte del papá de la mamá hay siempre una guadalupe una lupita pero que raro ok bueno viene el líder fantasma para hacer su otro comentario ok tomando el mando otra vez de la nave ya estoy aquí otra vez ah dice Manolo Matopa de hecho el domingo voy a cantar una misa en honor a la virgen de Guadalupe bueno son dos misas ok bueno esa es la idea de nuestro programa de hoy que nos platiquen cuál es la tradición que ustedes recuerdan o que llevan de la virgen de Guadalupe dicen que aquí en México pues hay muchas religiones y cristianos, judíos evangélicos esto, lo otro, aquello no vamos a hablar de eso dicen que aquí todos son son guadalupanos yo veo que ya a veces ya no o sea de pronto hay gente que ya pues no no tiene tanto esas tradiciones tan arraigadas pero inclusive los más que ya no son de tradiciones dicen el maratón Guadalupe Reyes o sea que empieza con la virgen de Guadalupe desde ahí arranca yo me acuerdo de los rosarios como dice Jazz se rezan los rosarios antes del 12 decía la tradición en el libro el Nikan Mopowa un libro muy antiguo pero que se escribió también muchos años después de las apariciones cuando el descubrimiento de América digamos apenas 30 40 años después es el relato de la aparición de la virgen de Guadalupe unos dicen que es el 12 otros dicen que es el 9 este día porque el primer día que se le aparece a Juan Diego es el 9 vayan a informarnos bien como es el asunto pero se aparece por primera vez y precisamente aquí Jazz nos presentaba ahorita o nos voy a presentar una rosa muy bonita que coincidió allá en San Fernando y pues también el misterio de las rosas el ayate digamos este cuadro que está en la basílica es la única imagen o de las únicas imágenes que no se le atribuye a ningún pintor humano ya muchos saben de todos los datos o sea se mete en internet y hay datos hasta para aventar para arriba algunos muy fanáticos algunos muy muy este groseros e irreverentes en internet hay de todo entonces ahorita la idea no es platicar si si las imágenes en las corneas si las estrellas si tantas cosas tantos elementos como el hecho de que pues al investigar el color o sea como es que el color está puesto ahí porque no se aprecian ni pinceladas ni bosquejos ni nada y que inclusive al pasar un rayo láser por la imagen parece ser de que el color está como flotando pues cuando analizan pues resulta ser de que pues no el color no es ni mineral ni vegetal ni animal ni conocido por la ciencia actual entonces eso ya es un misterio que pues está fuera de este mundo extraterrestre de otra dimensión de otro plano celestial no lo sabemos hay un gran misterio ahí que debe ser respetado e investigado porque yo creo que mientras más investiguemos más la fe crece no es tanto de que lo comprobemos sino de que lo sepamos pero esos ya son asuntos ya más digamos de tipo subjetivo dice Ismael el único guadalupe en mi familia era mi abuelo que nació precisamente ese día y años después uno de sus propios hermanos eran dos guadalupes dos guadalupes y bueno ya platicamos de la fiesta los tamales o sea las empresas hacen sus fiestas esos días de la virgen hacen sus misas pues yo no sé es algo que a los mexicanos nos conecta mucho con la con la deidad con la divinidad antes antes de que se apareciera antes de ese 9 de diciembre se aparecía un ser que decían que era la tonansi la madre tierra yo voy más por ese asunto de que pues la tierra al ser digamos un organismo vivo y nosotros somos parte de él como sus bacterias pues también tiene de pronto cierta fuerza espíritu y conciencia y podría ser la representación pero bueno cuéntenos amigos apúntenos de todas maneras vamos a continuar en el chat vamos a seguir platicando y respondiendo a sus a sus a sus comentarios que tradición ustedes siguen de la virgen de guadalupe hacen los rosarios van a los rosarios van a la misa tienen una ermita cerca de su casa o en su casa porque de pronto yo me acuerdo durante los años 80 se empezaron a poner estas ermitas empezaron a hacer construir estas pequeñas iglesias chiquititas en las calles antes de eso aquí en la calle hay como tres creo y pues bueno hay de pronto hacia otros santos pero nunca deja de estar ahí la virgen platicar de esto siempre es como que con pinzas porque hay gente que pues no cree entonces como J.C. Arce que dice con todo el respeto pero yo no creo en eso de la virgen existe un dios padre un dios hijo un dios espíritu santo además en la biblia dice muy claro que no se deben adorar imágenes exactamente las imágenes representan pero nos estamos metiendo en terrenos muy escabrosos así es que sí en efecto y está bien o sea cuando alguien cree pero verdaderamente cree es porque le consta porque está totalmente este cierto de las cosas no es por bueno también vimos en el Facebook mucha gente que de pronto dice pero porque esas ataduras mentales y uno lo ve en las peregrinaciones que ya vienen que van a desquiciar la ciudad oye estamos saliendo de la pandemia ya viene el Omicron y viene la gente a pedir que no les dé el virus entonces y ves gente que trae a sus niños que tampoco saben mucho que tampoco están ciertos a lo que vienen pero vienen ya por tradición ya por por seguir la corriente y los niños pues de pronto ya tienen esas ataduras en vez de pensar con criterio y de apegarse a la ciencia que es la que pues de pronto pues nos va llevando y yo considero que estos temas tienen que ser como muy muy cuidados porque hay gente que sí cree y daría su vida por este asunto y hay gente que no y que desde luego que no va y desde luego que no adora y desde luego y está bien o sea yo creo que creer está muy en el interior de cada uno acá Santiago dice ver las mañanitas en la tele cuenta como una tradición sí claro que sí es una tradición o sea ver Titanic el 25 de diciembre también es una tradición este el regalo prometido no puede faltar entonces sí las mañanitas que ponen digo es que es de Televisa ya creo que ya va a existir Televisa pronto así es que no se preocupen yo creo que cantar esas mañanitas en la basílica quien no de pronto ha pasado por ahí que es uno de los grandes monumentos de nuestro país decían por ahí alguien más este tenemos dos comentarios de Manolo Matopa de hecho con todo el respeto lo digo sin ofender a nadie hay religiones que no aceptan a la Virgen porque según tuvo más hijos Sammy Díaz dice en la calle donde vivía hace años hacían un fiestón con cena como si fuera Kermés Música y el Rosario para un cuadro enorme de la Virgen Guadalupe sí es cierto aquí hacen un fiestón lo que platicábamos con uno de nuestros asesores o sea cuando él nos dice algo eso sale en el programa y cuando nosotros decimos oye tengo este tema y él dice eso no va eso no va pero platicábamos con nuestro asesor y decía es que ya después de la tradición se pasa al desastre o sea se hace el rosario se hace la la misa se da una pequeña lunch para toda la gente que viene y después se vuelve un guateque de bocinas a todo lo que da con la música más obscena que se puedan imaginar que tú dices bueno y la beberé y luego ya empiezan los balazos es lo que lo que más lamento de nuestra cultura Santiago dice mi pobre angelito no puede faltar es lo que te digo son tradiciones Ismael Valencia dice Fray Servando Teresa de Miel es uno de los que tuvo problemas por poner en duda sobre la veracidad de la guadalupana por su famoso discurso que da sobre ella en la colegiatura de Guadalupe está bien y hay mucha gente que así como morirían por defender eso matarían también por defender eso yo creo que este tema no nos debe de enfrentar el misterio está y este el hecho de que le hayan puesto una bomba de dinamita que haya destruido los escalones de mármol que dobló un crucifijo de latón yo lo vi ese crucifijo yo lo vi está doblado y la imagen permanezca desde aquel entonces y vamos a poner un cuadro de la virgen de Guadalupe aquí está pero este no pero tenemos uno que es una imagen que no tendrá más allá de 25 años no yo creo que un poquito más ponle que tenga como 30 años ya casi ni se ve y esta imagen de la virgen de Guadalupe pintada en una en una yate que es una una tela hecha con fibras de maguey que no debería soportar más allá de no sé 20 años 15 años porque se pudre se hace polvo y se acaba pues ahí sigue ahora volvemos esto no es para enfrentarnos está bien la información es poder y está bien si tú no quieres creer y si tú quieres creer también desde luego aquí no vamos a enfrentar a nadie dos comentarios Sammy dice otra película navideña que no debe de faltar es el Grinch el señor Raúl sí el Grinch sí pues el Grinch para una buena película navideña de Jim Carrey este los fantasmas de navidad los fantasmas de Scrooge esa es una buena película de navidad abarca año nuevo también el señor Raúl dice en Cuernavaca hay dos grandes festejos con feria y tianguis de gran tradición la iglesia del Calvario en la parroquia de Guadalupe sí hablar de este tema de la Virgen de Guadalupe por los elementos científicos que tiene por los elementos culturales que tiene por tantas cosas que tiene enfrenta a las personas la tradición como tal lo hemos visto a mí me encantan estos comentarios de qué película no debe faltarte en navidad como tradición hay quien de pronto dice siempre se hace con los que estamos porque quién sabe si el próximo año estemos entonces es una tradición que nos veamos cuando menos ese día aunque hay tradiciones más feas como empezarse a pelear el día de navidad pero bueno de hecho un cuadro de la Virgen la paseaban en una máquina de ferrocarril junto al obispo de Sacre y eso es cada año bueno actualmente ya no la suben en la máquina pero se siguió la fiesta Carmen Quintana dice aquí celebramos en una capilla con misa todos cooperamos pero una comida pero el respeto y la fe está en cada quien exactamente y yo creo que hay gente que no cree que es muy escéptica pero también muy respetuosa y ellos son parte de la líder familia aquí ya cada quien puede creer en lo que quiera cuando apagamos el celular se acaba cada quien puede hacer lo que quiera igual aquí tampoco les decimos crean en esto o crean en lo otro no este espacio es neutral es muy libre para que todos estemos juntos para que todos opinemos para que platiquemos unos de otros y no nos vamos a enojar porque unos crean pero tampoco esos se van a enojar porque otros no crean eso ya es muy independiente aquí solamente platicamos de la tradición yo debo decir yo fui de peregrinación como 3-4 veces no pude llegar tuve que subirme a un transporte porque era muy niño y no sabía yo de lo que era y un día me reté a mí mismo y le pedí a la virgen llegar hasta allá con un único deseo ser un poco más consciente porque siendo un poco más consciente puedes tener del mundo lo que quieras entonces para que le pides cosas si lo que debes pedir está dentro de ti además eso de ir a pedir cosas como que se me hace muy absurdo porque van a pedir pero que ofrecen bueno viene otro comentario dos comentarios Sammy López dice con todo respeto las religiones son realmente cuestiones de opiniones cada quien tiene sus creencias y se les respeta Gary Santiago dice como dicen algunos yo creo en Dios pero no en sus seguidores así es créanme algún día cuando estemos en vivo amigos en la leader party vamos a hacer todo un una mesa redonda donde vamos a exponer como amigos pues lo que creemos lo que no creemos lo que nos parece lo que no nos parece para que no haya malos entendidos y con esa fraternidad dice cariño créanme que la iglesia y todas estas cosas no lo van a hacer sacrer pero yo llegué un día tarde a una iglesia ya no me dejaron entrar y luego me dijeron es que nunca vienen a misa y cuando viene uno no lo dejan entrar con la mano en la cintura no me dejaron entrar cuando se supone que en la casa de Dios todo mundo puede entrar no se le niega la entrada a nadie pero bueno no vamos a discutir eso porque bueno Jocelyn dice que se van a hacer dos estaciones jugueteras una es este fin de semana el 12 y la otra es el 26 y ya va a estar ahí de costo en el 12 y en el 26 órale vayan a la estación juguetera el 12 de diciembre que es este próximo domingo ahí en el centro de los ferrocarrileros al lado del monumento a la revolución porque ahí va a estar Jocelyn es una gran amiga les firma sus autógrafos se toma fotos a nosotros nos hizo un video muy bonito de Ladybug y pues bueno vamos a avanzar me voy porque regreso ya a cerrar el programa con una gran sorpresa figuras unas figuras que son para nuestro buen amigo el señor Raúl Raúl Gómez de allá de Cuernavaca así es que bueno viene Jazz y pues me dio mucho gusto escuchar su punto de vista seguimos platicando viene Jazz con ustedes hay más comentarios dice Cari Santiago yo creo en la palabra de líder eso eso el líder es mi pastor decía Joshua Díaz ¿no? el líder es mi pastor y mis figuras nunca me faltan también está el meme de en esta casa seguimos a líder fantasma y no aceptamos propaganda contraria así es que ok bueno la semana pasada una vecina me invitó al rosario y acepté como yo no soy creyente solo me quedé respetuosamente calladita en un rincón le platiqué a mi mamá y me preguntó si no me estaba retorciendo mientras rezaba la gente bueno y que dieron de comer después del rosario porque esa es una de las tradiciones o sea en las posadas y en los rosarios pues se mochan con el cafecito y que si los panes y que si los chándwiches pues ahora sí que ahorita que va a ser este lo de la peregrinación ¿cómo les gusta ocupar piroteca? yo no digo que no cada quien yo sí digo que no a mí no me gusta porque es muy estridente en mi caso a mí me molesta mucho el ruido así como la religión que la trajeron los españoles también nos dejaron esas herencias de los cohetes qué accidentazos tan terribles la verdad hemos visto ahorita como tres peregrinaciones grandes de las cuales donde traen los cohetes han llegado a explotar o sea bastante feíto y por ejemplo yo he llegado a ver este ayer me tocó ver estábamos que les gusta pues ya en la tardecita como a las cinco que subí a Barbarita a meter a su cuarto sí porque andan a ver que mis perros no se quedan en el patio o sea yo soy enemiga de eso sí otra tradición otra tradición exactamente entonces metí a Barbarita a su cuarto con su cama y de repente que traen un cohetes ¡pam! y que ve un pobrecito colibrí que no podía ni atinar a posarse no podía ni pararse en una rejita chocaba chocaba la reja y yo sé en uno de los cómics donde dicen no a la pirotecnia dice que eso les hace mucho daño porque los desconcierta las aves dice J.C. Arce en un comentario de lo mismo dice todos somos creaciones maravillosas de Dios así que somos polvo de estrellas desde luego de ahí venimos así que lo más importante es amar es amar a tu prójimo como a ti mismo y todo sería mejor así es total y total y absolutamente esas creencias y ideas que te enfrentan contra otros yo digo que deberíamos de abolirlas esas discúlpenme pero inclusive algunas religiones tan absurdas tan tontas que a la mujer la denigran la verdad no quisiera que hubiera alguien que se enojara pero pues bueno hay a ellos aquí por ejemplo dice Manolo Matopa platica a mi metro no hubo un polvorín de cuatro palomitas a un lado de mí híjole no pues es que te puedes quemar es que el simple impacto daña daña a los oídos daña a los animales a la tercera edad como a los niños que son autistas los niños que tienen síndrome de Down todos esos ruidos a ellos les molesta y los hace así como que hoy como que tiemble entonces no a la pirotecnia no a la pirotecnia a los perritos les hace mucho daño como a los gatitos como a todos los animalitos de este planeta y que no abandonen a los perritos ay porque tienen una sangrantísima costumbre los peregrinos que es una de las cosas que a mí no me gusta que es cámara van a ir a ver a la virgencita le van a ir a dar las gracias porque los curó porque sus familiares están bien o les están pidiendo porque alguien está muy enfermo pero no vale ir a abandonar a sus perritos hace dos años en el 2019 tuvieron más de 300 perros abandonados las asociaciones tuvieron que ir por ellos una perrita o sea van de peregrinación y se llevan hasta el perico al perro y todo están ahí dejan además de dejar un mugrero de basura dejan a los animalitos dejan a los animalitos y lo peor de todo es que van a abandonar a los más viejitos porque los han dejado que infamia ahí abandonados en el 2019 yo vi muchas asociaciones que si dijeron y el año pasado que estuvo la pandemia no estuvieron bendito sea Dios porque no hubo quien fuera a abandonarlos pero eso de ir a dejar a los animalitos abandonarlos a la basílica no se vale si tienes un perrito es una responsabilidad tuya la cual le tienes que dar la vida porque es tu compañero y te acompaña desde el principio hasta el final así es no tienen alma los que pueden dejar ya un perrito no la abandone y en estas fiestas si vas a regalar algo regálalo con conciencia si vas a adoptar un perrito es porque tienes el tiempo el dinero y la dedicación para verlo hasta los últimos días así es no porque es un ay que bonito se ve de chiquito ya cuando esté grandote ya les con perdón de ustedes les molesta y ya lo quieren botar a la calle otro comentario de J.C. Arce la mujer las mujeres son la que son más maravillosa de Dios amémoslas cuidémoslas por favor queridos peregrinos no dejen basura a su paso de verdad es desagradable así es bueno la caragosa aquí parece que así se agrada un nevounicel si de vasos y de porquería y media yo digo que si van a pedir y todo al menos deberían tener la conciencia de no dejar un mugrero pero bueno ok ya ven que desde el primer programa de diciembre se está vendiendo el calendario este es el póster oficial de los ositos oh a ver un poquito más hacia atrás hacia atrás hacia atrás a ver dice este es un este es un calendario muy diferente dice barbarita está lleno de amor esperanza y fe y dice Dax es el mejor regalo que te acompañará todo el año pídelo pídelo ya 12 meses de alegría y color por solo 30 pesos wow ahí está ya miren nada más barbarita que es el nuevo miembro así es barbarita y chop las aventuras barbarita y chop van a ser los nuevos próximamente vamos a tener historietas de barbarita con chop dice dice Samy que de la pirotecnia las cebollitas es las que les gustan que es un cohete que truena muy bajito pero bueno aquí está véanlo otra vez este es un calendario diferente dice Urso está lleno de amor esperanza y fe dice Dax es el mejor regalo que te acompañará todo el año pídelo ya 12 meses de alegría y color por solo 30 pesos pues pidan ya su calendario amigos personalizado o pídanlo ya este digamos ya pídalo porque ya estamos imprimiendo ya se están ahí van ahí van ahí van los primeros que encargaron ya se empiezan a enviar ya se empiezan a entregar en las estaciones de metro en las convenciones a las que asistamos ok ahora sí que ya está todo en la venta pues bueno chicos yo me despido deseándole unas bonitas fiestas de la virgen acuérdense si tienen un animalito no lo abandonen y no bien te encuentres nomás así ay por gusto ok porque los accidentes han estado bárbaros en estos últimos días si hoy que hay internet que hay cámaras por todos lados antes se había se sabía se escuchaba pero ahora lo ves y no lo crees es increíble los accidentazos 72 horas explotaron como tres polvorines no es difícil entender que un costal lleno de pólvora que un costal lleno de cohetes con una chispa eso no es difícil científicamente no es difícil entenderlo pero verlo no lo puedes entender como hay gente que puede ir dentro de una cabina de un camión lleno de de esa y pues bueno ahí están las consecuencias yo la verdad lo lamento por la gente que va a tener que sufrir en estas fechas pues de estar en hospitales o de de algo peor pero bueno vamos a avanzar bueno pues lo dejo con el líder fantasma para que termine el programa ok aquí ahorita ya nos va a leer otros comentarios mientras llego porque ya ya se acaba el programa ya llegué notaron que rápido se fue la hora y hablamos muy rápido yo hasta me trabé al principio tan rápido que intentaba hablar este la Fabiola Mar dice de hecho no son los peregrinos que dejan la basura son los que van solo a recorrer para comer y son los de la sede MEX hubo una vez que nosotros no podíamos atravesar la avenida Ignacio Zaragoza porque era un río de gente un río de gente la patrulla tuvo que detenerlos para que varios coches pudiéramos cruzar y ya que cruzamos un carro un tarado se me atraviesa o sea de atrás de él casi nos pega se frena y nosotros nos frenamos así tantito atrás de él para que le dieran al muerto de hambre una botella de agua creo que un chango ah dice Manolo Matopa en Guadalajara ayer se quemó un lugar donde manejan pólvora para fuegos artificiales lo peor de todo es cuando tienen también a los niños ahí dentro es cuando ha explotado ese pueblo donde hacen los cohetes que truenen y tienen un superhéroe y tienen un cómic que perdón sé que tienen un cómic tienen superhéroes se llama Super Tultepec o algo así el chiste es que explica el manejo de la pólvora pero creo que no lo han explicado muy bien pues el ejército va y les pone de pronto como tiene que ser para que no se incendie todo para que situen una isla de puestos pero pues se amarran se ponen y venden comida con los tanques de gas a todo lo que da y hay letreros que dicen no calar ya no fumar eso es lógico y hay un lugar para calar pero hay un lugar para calar que es calar como truena este cohete van prenden uno a ver de ese dame un costal pero si eso puede matar a una persona o sea y ahí está se les incendia truena todo ok porque ahorita los que se han incendiado han sido como tres polvorines que les decimos es su tradición de ellos no es un pueblo de mucha tradición tienen mucha tradición en hacer este tipo de materiales que bueno es de las cosas que también lamento mucho yo antes era muy pirómano pero bueno ok ya nos vamos amores amigos vamos a ver es que quiero preguntarles el póster muchos vieron el póster del día de hoy muchos adivinaron cuál es la figura dijeron es tal es un héroe mexicano de los años sesentas creo que cincuentas cincuentas sesentas pero teníamos una duda y que los más increíbles y avesados lectores de cómic no nos pudieron resolver así es que lo vamos a decir aquí ustedes conocen al personaje Calimán es tierno con los niños galante con las mujeres implacable con los villanos Calimán de qué país es lógico que es un cómic mexicano pues es de México pero él no era mexicano inclusive tenía un acento así como medio medio masticado yo creo que Calimán por su turbante yo creo que es como de la India y sobre todo por la meditación y sus frases pero me dicen no pero es que también tiene rasgos árabes como egipcio una cosa así y nos quedamos pensando bueno y de dónde es los creadores me parece que este equipo mexicano y uno de ellos cubano pero eso también no tiene mucho que ver porque el personaje creo que no es ni de México ni de Cuba entonces quién de ustedes sabe de dónde es el personaje Calimán a ver quién nos puede responder mientras ya casi va a acabar el programa pero tenemos que hacer aquí una adecuación a ver ya no hay nadie más ahí platicándonos está Sammy Díaz Sammy que dice México amigos lo malo de México es que somos muy descuidados y vale madristas así es es parte de las tradiciones hay que evolucionar hay que avanzar un poquito yo la verdad les digo yo era piómano no sé qué tenía yo en la cabeza me gustaban estos los cohetes cuando vi que era una inversión oye pues mejor quema el dinero y veía y decía oye esto hace mal el humo la contaminación la basura el ruido y no nunca me quemé por poco me huelo una oreja con un cohete pero bueno es otra historia que les contara otro día pero no yo dije no sabes que yo ya no quiero todo esto y los dejé ya no ya no me da mucha pena decir que antes a mí me gustaba tronar cohetes ya no y ahora estoy totalmente en contra de eso si porque dice estás en lo correcto por desgracia ya hasta que pasa algo malo es cuando hacemos conciencia y hasta eso que se nos olvida rápido y dice Sammy casi todo en México no es preventivo es correctivo así pasa bueno vámonos amigos vámonos nuestro amigo el señor Raúl Gómez González desde Cuernavaca él ganó de los primeros lugares porque hubo varios primeros lugares en el concurso de disfraces de la el día de muertos el día de muertos entonces le dijimos usted dice si le enviamos su premio o si este cuando nos veamos en alguna convención o algo así y él como él es muy organizado él dijo sabes que tal día voy a estar de forma voy a ir a me parece que hay por Metro Hidalgo una cosa así entonces que te parece si en este Comic Rock Show nos vemos para este pues para mi premio entonces dijimos si adelante cuadramos la cita y todo cuál era el premio era él se disfraza de Han Solo del episodio 7 cuando Harrison Ford ya está como ya entrado en años entonces le queda muy bien el traje el disfrazo está muy bonito muy bien hecho a mí me sorprendió inclusive el blaster la pistola de Han Solo que él mismo la construyó a partir de varias piezas de reciclaje hasta una cajetilla de cigarros tú la ves y no parece ya hasta que de pronto empiezas a tomarle forma a las cosas pero tú lo ves saca el blaster y se ve impresionante la pistola su regalo era una escultura con la personificación de ese disfraz justamente y detrás de esta caja líder tenemos espérenme porque no puedo bajar el tripie a ver a ver si puede pronto acercarse un poquito más ahí está ahí está él es el señor Raúl Gómez González aquí trae su blaster que lo puedes sacar de la funda y lo puedes poner en la mano me parece que tenemos una imagen del señor Raúl Gómez González es que necesito inventarle tantita luz porque donde lo pintamos un poco de luz para que se vea más bonito trae lentes y toda la cosa hay que nos comente el señor Raúl Gómez González que le parece y a ver si de pronto podemos poner una foto yo la tenía aquí este justamente me llegó por Whatsapp esto me llegó por Whatsapp miren un saludo a Rachel que nos está viendo desde desde Oaxaca este ay hola si ahí está ahí está y si nos está viendo un saludote Rachel no se te olvide ir al showroom no se te olvide ir al showroom Joshua Díaz un saludote también que buena onda miren por Whatsapp también nos están hablando este Jocelyn dice que ahorita ok si ahorita nos mandan el banner de esta situación de las convenciones de la estación juguetera a ver aquí tengo la foto del señor Raúl Gómez González con su disfraz aquí está charán vean él es ahí está si se ve si y me parece que la otra está es esta ahí está de lejitas y de cerquita si se parece si se ve muy bonita la figura la chamarra ya es color café es ya una chamarra así como la de Indiana Jones pero más futurista ok bueno este es su regalo de la concurso el concurso de disfraces entonces vamos a ponerlo por aquí para que no se vaya a estropear y ahora les voy a enseñar algo que se va a volver espero yo una gran moda es una micro SD es un chip de memoria que podemos instalar en esta bocinita y vamos a a develar que hay aquí atrás ay espérate porque te traes las pinzas a ver a ver aquí está detrás de esto tenemos algo vamos a escuchar un poquito a ver si si se escucha algo escuchen escuchen no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del todopoderoso el que siembra vientos cosecha tempestades si no han adivinado dice cari yo ya espero verlos pronto la mejor a ver espérenme que ahorita viene lo bueno la mejor el madre valencia dice calimán es mexicano la emergencia es mejor que la fuerza bruta órale el árbol tenía como un muy marcatado en ese sentido caballero con los hombres galante con las mujeres tierno con las niñas implacable con los malvados así es calimán el hombre increíble siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia vean esto no hay fuerza más poderosa que la mente humana y quien domina la mente lo domina todo yeah entonces esta bocina va aquí adentro déjenme quitar el seguro tiene una puertita aquí se abre y podemos poner esto aquí adentro vamos a apagarlo un poquito para que podamos disfrutar y les platique ya tenemos un comentario de Ismael dice Ismael Valencia vean la capa es un elemento ya de la líder toy clásico que puedes hacer que esté como volando así pero también estas como como este parte de su de su turbante también pueden estar así como estáticas volando vean nada más vean que padre qué pasó el señor Raúl nos decía quiero que tenga el brazo así como la película de 1971 creo de Calimán que está así y que las botas fueran de gamusa esto sí fue lo más difícil hacer estas botas que pareciera gamusa verdadera qué bonitas entonces dice en el póster está así pero qué tal que luego puedes hacerle el brazo articulado y dije híjole la resina articular resina no es fácil pero este podríamos hacer un híbrido entre 12 pulgadas que a mí me late mucho ver la capa cómo la puedes poner así como volando así estática pero como que le puedes dar otro otro motivo inclusive en las manos puedes ponerle esta como daga que trae aquí que trae como sus este perlitas que son sus sus brillantitos puedes poner en la mano entonces aquí está el calimán y trae sus frases entonces ya le puedes poner aquí que si a ver si tiene otra frase interesante Ismael Valencia mandó todo lo que se de calimán y no lo aguanto bueno son muchas frases menos esa pero son muchas frases miren ahí la de ciudad aquí está calimán es mexicano la historieta la realizó Héctor González Dueñas Víctor Fox y Clemente Uribe Ugarte quien firmaba como Cleb Uribe la revista se vendió semanalmente durante 26 años sin interrupciones y también hubo una producción radiofónica claro la radionovela es lo que yo más recuerdo de calimán ahora no me tocaron los cómics oiga como dice no existe fuerza más poderosa que la vida debe ser fuerte en los momentos difíciles de la vida debe sonreír ante la infortunidad y permanecer activo ante la desgracia órale oigan otra otra siempre hay un camino cuando se sabe utilizar la inteligencia órale pues ahí está ahí está este calimán pero no nos dijo de qué país es calimán o sea el personaje superman es de metrópolis o bueno de criptón batman es de gótica el hombre araña es neoyorquino creo que es de queens de queens de dónde es calimán jocelyn dice saludos líder soy joss qué genial figura gracias joss este pues queremos hacer yo quiero una sí pero de líder fantasma a ver si para mi cumpleaños no que diga imagínense con la voz de guillermo telles que diga soy el líder fantasma y tengo un importante mensaje que nos cuente historias se imaginan qué padre un líder fantasma así en una colección de varios héroes de cómic mexicanos dice sami a mí me parece que es árabe árabe pues sí hay muchos expertos hay muchos como dicen sabelo todo hay mucha gente que ha leído muchísimo y está en la wikipedia pero creo que ahí sí tendrías que meterte más porque creo que fue criado por una raza mongol y luego también por unos cazadores de la selva o sea está muy raro ahí el chiste es de que bueno calimán tiene muchísima historia y esta es la figura que fabricamos en líder toy para nuestro buen amigo el señor Raúl Raúl Gómez yo no puedo dejar de jugar con él me gusta mucho vean esta parte de la capa cómo se puede articular y quedarse así como en estas películas a que no se saben el dato Ismael no te sabes el dato el actor canadiense que lo hizo o que lo personificó en las películas Jeff Cooper era pues sí le daba sí se parecía aunque la película del 76 pues ya no fue como muy bien recibida pero ahora ya es como de culto de estas películas que aunque no son muy buenas yo cuando vi no la he visto completa he visto pedacitos nada más volví a ver en internet parte pero aparece un villano que se llama humanón hagan de cuenta un villano del líder fantasma está bien terrible dice el señor Raúl Gómez de lujo amigo Gerardo estoy emocionado y contento por ambas películas padrísimas de verdad parezco un niño en este momento pues ya nos estamos viendo el 18 cuando van a estar todo mundo en todas las convenciones entonces en Ciudad de México yo creo que estaremos un poco más desahogados el 18 nos vemos para hacer la entrega va a ir en una cajita muy bonita para que pueda hacer fácil su transportación y pues bueno a ver que otro proyecto podemos realizar me acuerdo que hicimos el planeta de los simios para don Raúl Gómez una de las de la Nova creo que se llamaba la chica quedaron bonitas las botitas pues que creen amigos que ya ya se nos nos pasamos por tres minutos nos estamos pasando por tres minutos pero pues bueno creo que creo que fue padre no sé si haya más comentarios por ahí para para contestarles quien más andará por ahí vi algunos que no había visto nunca en la transmisión Cari Santiago dice sin duda está increíble que padre que padre Cari espero que lo que te haya estado agobiando este haya sido fácil de resolver que este hay cosas que ya de pronto no tienen solución pero resignación y pues bueno seguimos estando contigo somos tus amigos toda la líder familia eres famosa Cari Santiago yo creo que un día un día de estos va a ser así como que Cari Santiago haga una sección en el programa porque es muy famosa muy querida por cierto mañana tenemos Instagram 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 a las 8 de la noche ahora me toca a mí me toca dibujar voy a estar dibujando unos separadores con una técnica un poco difícil porque no puedes borrar si fallas ya valiste dice Joss a ver si pueden ir a la estación juguetera el día 12 de diciembre déjame ver festival del coleccionismo retro la estación juguetera si es este juguetes vintage juguetes de índoles pues si así como como antiguos Cari Santiago dice comiencen a planear sus programas de dos horas cierto y por cierto y luego de tres horas y así dice nos vamos a ir con una toma directa de espérenme déjenme apagar la linterna del móvil del árbol de nuestro árbol ya le dimos su mano de gato porque Cari Sammy Díaz tiene un anuncio que hacerles amigos el líder fantasma quiere que compartan la magia de estas fechas envíen una foto de su árbol de navidad la originalidad y el candor de estas fiestas son motivo de paz y alegría compartamos este símbolo entre la liria y familia a ver el banner el banner ahora aquí le agarro este es el banner de estación juguetera así como The Back to the Future 12 de diciembre de 10 a 6 pm la mejor convención de juguetes retro entrada libre entrada libre amigos no se lo pierdan ahí va a estar miren yo iría así los juguetes pero luego están bien caros pero yo iría a ver va a estar Jocelyn ahí con un traje que disfraz vas a traer Jocelyn hasta luego cari hasta luego cari hasta luego cari hasta luego año a la misma hora, pasen una noche mágica